La empresa agroindustrial de granos Fernando Echenique de la provincia de Granma inició la siembra de arroz para garantizar las semillas de la presente campaña de frío. En áreas de la unidad empresarial de base La Gabina del municipio de Río Cauto, uno de los polos productivos del cereal en territorio granmense, iniciaron las labores de preparación de tierra. Los arroceros se empeñan en hacer de esta una de las campañas más eficientes, apoyados en las transferencias tecnológicas aportadas por el proyecto Cuba-Vietnam. Tenemos para la campaña de frío 816 hectáreas y de ellas vamos a sembrar 80 de semillas básicas. Tenemos el agua garantizada para toda la campaña, tenemos todos los fertilizantes y los productos químicos, todos los tenemos garantizados, los pesticidas, los insecticidas, todos los tenemos garantizados para esta campaña. Tenemos también el combustible. Esta cosecha presume recuperar las producciones del cereal, para lo cual iniciaron con la preparación de suelos mediante la aplicación de la tecnología de seco fangueo. Aquí tenemos los tractores de media potencia, los HITO 120, que hay seis incorporados, que diariamente hacen una caballería para posteriormente darle proceso a ese fangueo y entrar con los Yanmar de una donación japonesa de 20 tractores que nos donaron los japoneses para la producción de semillas. Para la actual campaña de frío 2022-2023, los productores granmenses asumen el reto de garantizar el arroz consumo nacional y continuar diversificando las producciones. Para ello, respetar los parámetros de calidad y aprovechar eficientemente los recursos disponibles que el cultivo requiere será premisa de primer orden. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.